La intuición del movimiento no limita el escenario, aquí, allí, bailar, poseer espacios, apropiarse de ellos para captar la atención de quien observa, transmitir un mensaje, una sensación, eso es lo que nos contagia Marina con su particular forma de conjugar cuerpo, alma y técnica. A mí me gustaba mucho bailar de pequeña, pero pensaba que no podía, que no era para mí, porque tengo unas condiciones físicas muy buenas y otras no tan buenas, y entonces pensaba que las no tan buenas me iban a hacer la vida demasiado difícil. Poco a poco me fue enganchando, 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 y ahora, por supuesto, es lo que más me gusta en el mundo y no sabría vivir sin la danza. En Alemania, que es donde yo he trabajado la mayor parte de mi carrera, allí la danza está totalmente integrada en la sociedad. La gente lo considera una opción de ocio y una profesión, y eso aquí en España desgraciadamente no pasa, y a un te preguntan cuál es tu profesión de verdad, y dicen, no, yo soy bailarina, bailarina de verdad. Cuando tú estás encima del escenario, se vive un momento único, y ese momento pertenece a todas las personas que están presentes en ese momento. Mi cuerpo no es solo una herramienta, es una herramienta muy potente y valiosa, pero también es un canal a través del que yo recibo información. Lo escucho, aprendo de él. La versatilidad en un bailarín, en mi opinión, es algo súper importante, porque te da un abanico mucho mayor de posibilidades. La verdad es que es una profesión muy dura, emocionalmente es durísima, porque, bueno, trabajas en el 90% de los casos, se trabaja frente a un espejo, tienes que cumplir una expectativa, tienes que, bueno, estar permanentemente bajo presión. Mi madre siempre dice, y no es la única, se baila como se es. La danza puede ser totalmente reivindicativa, de hecho es bueno, que cuando bailes te transmita un mensaje de crítica, de rebelión, de despertar a la gente. Es una herramienta súper potente. He dejado todo para poder hacer lo que yo realmente quería, que era, bueno, pues desarrollar mis ideas, y no simplemente hacer lo que me dijeran otras personas. Voy a por lo que yo quiero y en eso soy muy fiel a mí misma. Yo quiero desarrollar mis ideas cuando todavía tengo físico para hacerlo y mis lesiones no me impiden ir más allá. Bueno, llega un momento en la carrera en que ya tienes menos energía, tienes menos fuerza, y entonces yo los últimos años de mi carrera me los quiero dedicar a mí. Gracias. 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 ¡Gracias!